Día 39 de la cuarentena por el coronavirus. Estamos en la redacción de LM Neuquén y LM Cipolletti. El gobierno anunció el sábado que la cuarentena por el coronavirus se extenderá hasta el próximo 10 de mayo y anunció además que quedan dos etapas más de cuarentena que dependerán de cómo se vayan duplicando los casos con el correr del tiempo. Hoy en día hay 3.892 casos confirmados de COVID-19 en la Argentina con 192 muertos y 1.107 personas que ya recibieron el alta. En Neuquén hay 108 casos, 4 fallecidos y 22 recuperados. En Río Negro hay 142 casos, 7 fallecidos y 40 recuperados. En el mundo hay 2,9 millones de personas infectadas, 203.000 muertos y más de 828.000 personas que ya superaron la enfermedad. A partir de hoy en Neuquén podrán empezar a operar las obras privadas con un operario cada 70 metros cuadrados y además se habilitaron las profesiones liberales que tendrán un horario restringido y restricciones en la cantidad de personal. Además no se permitirá el contacto físico. Se espera que en la jornada de hoy el gobernador mantenga reuniones con el Comité de Crisis, diferentes funcionarios y expertos y además jefes comunales para determinar si es posible habilitar una hora de actividad recreativa tal como lo anunció el decreto presidencial. Esto sería en un radio de no más de 500 metros y durante una hora al día. La actividad recreativa no incluye actividades deportivas, sino que lo que se permite es salir a caminar y poder ir a la plaza con algún niño. En Argentina hay 8,61 casos cada 100.000 habitantes, el 50% son varones y la edad promedio es de 43 años. La tasa de letalidad es de 4,9% respecto de la cantidad de casos detectados y el 64% son varones. La edad promedio es de 73 años. De los 3.892 casos detectados hasta el momento, el 23,1% está relacionado con alguna situación de viaje, el 43,3% tiene que ver con un contacto estrecho con alguna persona contagiada y el 21,3% tiene que ver con la transmisión comunitaria que en la región se detectó en Loncopuesi, Poletti, Bariloche, Chuelo Chuel y Catriel. Durante esta semana el Gobierno Nacional analizará nuevas medidas económicas y podrían aceptarse nuevas actividades a las que ya fueron sumadas a los decretos que permiten la actividad en diferentes rubros y regiones del país. Neuquén es una de las provincias más afectadas por la caída en la actividad petrolera y en la actividad turística. A partir de este lunes en la provincia de Río Negro empiezan a regir nuevas medidas para permitir la circulación de personas. Además del permiso habilitante de las actividades aceptuadas, es necesario contar con la declaración jurada que puede tramitarse a través de la página web del Gobierno de Río Negro. Recordá, quédate en casa.